Yo soy gay, indio y pobre, entonces tengo tres factores en desventaja y además soy travesti, afeminado, cuatro factores. Decidimos dar el salto y cruzar hacia el Atlántico y ver cómo en un país como México eran asesinados un homosexual o un transsexual cada tres días y como el 65% de los cadáveres de los transsexuales, por ejemplo, que eran asesinados, no eran reclamados por sus propios familiares. Empezamos a ver que en Acapulco estaban matando a jóvenes gays de 16 años y nos decían, es que es de crimen localizado. No es posible lo que tú estás diciendo. Mejor dime que no quieres investigar este crimen. ¿Por qué? Porque es un gay. Correa a los asesinados o a los maricones. Ese día cambiará nuestro país. Ese día cambiará el mundo. Él trataba de apoyar a toda la comunidad, en que no fueran golpeados, no fueran maltratados, humillados. Y fue, yo creo, uno de nuestros más grandes errores, ¿no? Que si hubiera mucha violencia, nuestro niño no cabía. Yo creo que fue un error grandísimo que ahorita vemos las consecuencias de la violencia que se vive, ¿no? Y fue, yo creo, uno de nuestros más grandes errores. Y fue, yo creo que no hubiera mucha violencia, nuestro hombre no cubierto, humillados. Y fue, yo creo que fue un error grandísimo que tuvimos una vez que se vive, ¿no? Y fue, yo creo, uno de nuestros más grandes errores. A equalidad de la violencia que se vive en este grupo, lo que se vive, ¿no? Gracias.